Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuba Buyukustun, quiero proteger mi vida amorosa. La Tuba Buyukustun ha estado frecuentemente en la agenda últimamente. Buyukustun, que llama la atención tanto por sus logros actorales como por su vida privada, hizo sinceras declaraciones sobre su vida amorosa en su última entrevista. El famoso actor emocionó al mundo de las revistas al decir que quería proteger su vida amorosa. La vida amorosa de Tuba Buyukustun lleva mucho tiempo en la agenda de los medios. La famosa actriz había tenido anteriormente relaciones con nombres famosos como Quanta Tltuyounur Sayla. Sin embargo, Buyukustun, que últimamente prefiere mantener su vida privada en privado, se mostró decidido. Respondiendo preguntas sobre su vida amorosa en su última entrevista, el famoso actor dijo, quiero proteger mi vida amorosa. Elijo mantener mi vida privada más privada porque es muy importante para mí. Quiero tener una relación feliz a larga distancia. De la presión del mundo sensacionalista. Estas declaraciones de Tuba Buyukustun muestran su determinación de mantener su vida amorosa aún más en secreto. No deja de ser curioso que el famoso actor no haga ninguna declaración sobre el nombre de la persona con la que está en pareja ni la etapa de la relación. La decisión de Buyukustun de mantener en secreto su vida amorosa parece estar ligada a su deseo de centrarse en su carrera como actor. El famoso actor, que recientemente se ha centrado en proyectos de televisión y cine, se destaca con el objetivo de incrementar el éxito de su carrera. La decisión de Tuba Buyukustun de mantener en secreto su vida amorosa despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Se espera con impaciencia con quien tiene una relación el famoso actor o en qué etapa se encuentra su relación. Sin embargo, Buyukustun prefiere vivir su vida amorosa en su mundo privado y guarda silencio al respecto. Esta nueva decisión de Tuba Buyukustun respecto a su vida amorosa coincide también con su reconocimiento como una persona sincera y especial. Esta decisión del famoso actor trae a la agenda la idea de que otras estrellas del mundo de las revistas también deberían mostrar más respeto por su vida privada. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.